Esto fue la limpieza del Cerro Arco que la llevamos a cabo entre 30, 40, 50 chicos se sumaron al final SCAO y después las organizaciones ambientalistas que figuran en esta también llevaron su gente, su juventud, eran jóvenes de 18 a 40 años lo que les impactó muchísimo a la gente que los SCAO hicieran esta actividad porque bueno por ahí se pueden hacer otro tipo de actividad otro tipo de personas y no los SCAO se realizó a partir de las 3 de la tarde terminamos a las 7 y media de la tarde se subió hasta arriba hasta el Cerro Arco y se bajó por todos los senderos para poder retirar la basura había mucha basura logramos más o menos aproximadamente bolsa de consorcio unas 18 bolsas de consorcio de basura tiradas tiradas eso lo hicieron SCAO de distintos grupos de Mendoza